Música El gobierno que está a través del Instituto de Cultura en la Califórnia otorga el presente reconocimiento al Perico Frontera, diario independiente de Tijuana por la importante labor informativa y de análisis que durante más de 18 años ha llevado a cabo el beneficio de la comunidad de Tijuana en Nueva California con la labor desempeñada por un gran equipo de fotógrafos, reporteros, editores, diseñadores, negociadores que con visión, profesionalismo y imperio, diariamente nos ofrecen un trabajo periodístico informando de forma veraz y oportuna a los tijuanaenses La comunidad cultural reconoce mi valor de apoyo y ampliar y nos felicitamos por llegar a la mayoría de ellos Atentané a su servidor, Manuel Felipe de Francia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!